Hoy veremos historias de acción y aventura, hasta emocionantes dramas y comedia. He recopilado una selección de los animes más populares y emocionantes que se están emitiendo actualmente. Ya seas un fanático de larga data del anime o estés buscando explorar nuevos géneros, esta lista tiene algo para todo. Así que prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del anime y descubrir cuál te gusta más. Sin más que decir, comencemos. El panda que ves en pantalla es el protagonista de este anime y trabaja en el departamento de contabilidad de una compañía comercial. A pesar de dejarse la piel, su trabajo es frustrante por la constante presión de sus superiores y la mala relación con sus compañeros. Entonces, en las noches, al salir, se va a un karaoke donde canta death metal para aliviar estas frustraciones. Al cabo de cinco años, la rutina en el trabajo y la relación con los compañeros empieza a cambiar. Esta variación modificará su vida para mejor o quizá para peor. La novia del antiguo mago Tras una larga espera desde la primera temporada, por fin llega también a partir del 6 de abril del 2023 la segunda temporada de este anime. Una de las mejores historias de fantasía oscura y romance que hemos visto en los últimos años. Seguiremos a una chica huérfana que ha sido vendida en una subasta. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando es comprada por un misterioso mago con cabeza de animal que la convierte en su aprendiz y prometida. Juntos exploran el mundo mágico, enfrentándose a peligros y descubriendo secretos oscuros del pasado. A lo largo del anime, se exploran temas como la identidad, el amor y la aceptación. Tokyo Revengers Anime de pandillas y viajes en el tiempo donde seguiremos a un joven que ha perdido todo en la vida. Entonces viaja en el tiempo a su época de estudiante de secundaria después de enterarse de la muerte de su exnovia y su hermano. Quienes murieron en un conflicto entre pandillas conocido como Tokyo Magic Gang. Al darse cuenta de que tiene la oportunidad de cambiar su futuro y salvar a su ser querido, se une a la pandilla para llegar a la cima y evitar la tragedia. Con su conocimiento del futuro, nuestro prota intenta cambiar el curso de los eventos en un mundo violento y despiadado. Esto mientras se enfrenta a sus propios demonios internos y lucha por mantenerse cuerdo. Trigun Este año se estrenó la secuela de este anime de 1998 de Western Futurista. En un planeta y en un futuro lejano, se desarrollan las hazañas de un solitario pistolero que se ha ganado un estatus de leyenda viviente. Aunque siempre está armado, nunca recurre a hacer daño, ya que lucha por la justicia y el amor. No obstante, se dice que allá por donde pasa, deja tras de sí destrucción y se le atribuye la desaparición completa de una ciudad. Esto ha llevado a las autoridades a poner precio a su cabeza por una alta cantidad de dinero. Su pasado está envuelto en un completo misterio y su futuro es todo una incógnita. Por eso, para comprobar la veracidad de los rumores, deciden seguirlo e investigarlo. Espí Ex-Family Esta historia se sitúa en una versión alternativa de los años 60 y 70. En ella seguimos las peripecias de una familia de espías y sicarios, donde eligen a uno de los mejores espías para una misión. Pero para que salga perfecta, tendrá que formar una supuesta familia. Así que el tipo adopta a una pequeña telépata y encuentra a una chica que parece ser más peligrosa que él. A partir de ahí, tendrás que dejarte llevar por el guionista. Villan Saga Con una temporada y 24 episodios, te dejo este maravilloso anime donde veremos a Thorfinn. Quien es hijo de uno de los mejores guerreros vikingos. Todo va relativamente bien, hasta que todo comienza a ir relativamente mal. Pues su padre es eliminado en batalla por un líder mercenario, entonces este jura venganza. Por lo que nuestro prota se une en secreto al grupo del mercenario para luego retarlo a un duelo y cumplir su venganza. Pero sin querer, acaba en medio de una guerra por la corona de Inglaterra. Puede que este anime no tenga una gran animación, pero lo compensa muy bien con su excelente historia. Diálogos sobresalientes y sobre todo una ambientación bien llevada que te hará investigar acerca de esta época muy turbulenta en Europa. Samurai X Anime clásico que ha sido revivido recientemente con una nueva versión de alta calidad. El famoso maestro Kenshi regresa en 2023. Hay 94 episodios en el primer anime y este será una secuela. Es un anime de aventuras temáticas samurai ambientado en la era Meiji de Japón. La historia sigue las aventuras de un espadachín errante que se dedica a proteger a los débiles. Después de haber sido un tipo malo en el pasado, el prota ahora se esfuerza por redimirse y vivir una vida pacífica. Pero su pasado siempre lo persigue. A medida que viaja por el país, conoce a diferentes personas que lo ayudan en sus misiones. Pero también se enfrenta a poderosos enemigos que lo ponen en peligro. El anime tiene acción, drama, humor y presenta una amplia variedad de personajes interesantes que acompañan al protagonista en su búsqueda de justicia y redención. Kimetsu no Yaiba Si llegaste hasta aquí y te gustan estas recomendaciones, puedes suscribirte para que no te pierdas las próximas sugerencias de animes. Prosigamos. Este año llega la última temporada de este muy buen anime, por eso debo recomendarte esta obra de arte. En un mundo donde los demonios devoran a los humanos, un joven bondadoso y trabajador vive en las montañas con su familia. Un día regresa a casa para encontrar a su familia masacrada por un demonio. La única sobreviviente es su hermana menor que se ha convertido en un demonio. Desesperado por encontrar una cura para su hermana y vengarse del demonio que acabó con su familia, nuestro prota se une a los cazadores de demonios y comienza su entrenamiento. A medida que lucha contra los demonios y viaja por el país en busca de una cura para su hermana, aprende a luchar y a controlar sus habilidades mientras se topa con amigos y enemigos. Shinjeki no Kyojin Attack on Titan finaliza en marzo y todos estamos muy hypeados por saber qué va a pasar, pero si eres de esos que aún no te has visto este anime, déjame contarte de qué trata. Seguiremos a un grupo de chicos que son entrenados para luchar contra los titanes. Estos devoradores de humanos son como una especie de zombies gigantes. Bueno, después de 100 años, ataca a un titán colosal, el cual es visiblemente muy diferente a los demás. Las murallas de la ciudad son destruidas y no pasará mucho tiempo para que estos devoradores comiencen a causar caos en la ciudad amurallada. Es allí cuando comienza una batalla interminable, épica e increíble que hará que no te despegues de la pantalla. Monsters Netflix acabó de estrenar este anime hace no mucho a pesar de que tiene tiempo y muchos quizá lo conocerán, pero otros quizá no. Es por eso que te paso a contar de qué trata. Es un anime de thriller psicológico con elementos de misterio. El mismo tiene un ritmo lento pero constante. La historia sigue a un talentoso neurocirujano, quien después de tomar una decisión moralmente difícil en el trabajo, el doctor pierde todo lo que tenía, su carrera, su prometida y su futuro. Pero cuando una serie de eliminaciones comienzan a perturbar la ciudad, nuestro prota descubre que el principal sospechoso es un pequeño al que él le salvó la vida en lugar de operar a un importante paciente político. Para limpiar su conciencia y encontrar la verdad detrás de las eliminaciones, el prota decide seguir al pequeño y descubrir los secretos que esconde. Ahora ya tú conoces cuáles son los mejores animes 2023 hasta ahora. Recuerda suscribirte si quieres estar al tanto de próximas recomendaciones. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.